Bienvenido a Offsell System, tu canal de software libre y open source. Soy Offsell y te acompañaré durante este vídeo en el cual hablaremos de Links, un navegador web y cliente Gopper en modo texto, que funciona en terminales o consolas de diferentes sistemas operativos entre los que se engloban Linux, Mac o Windows, aunque Windows nunca es una opción a recomendar. Todo empezó en el verano de 1992, cuando Michael Grove, Charles Rezac y Lou Montulli, de la Universidad de Kansas, desarrollaron un navegador para distribuir información del campus, el propósito original de Links, para que más tarde, Lou Montulli modificara el programa para que pudiera conectarse a internet, y él mismo lanzó la versión 2.0 en marzo de 1993. Más tarde, Gareth Blyde desarrolló dos Links y se unió al proyecto Links original. Juntos, en 1994, Lou Montulli y Gareth Blyde abandonan el proyecto para ocupar cargos en Netscape. Entonces fue cuando la Universidad de Kansas se ocupó del desarrollo y distribución de Links hasta la versión 2.2. Entonces fue cuando la Universidad de Kansas se ocupó del desarrollo y distribución de Links hasta la versión 2.4.2. Pero debido a las dificultades que se fueron encontrando en el mismo desarrollo del programa, Links fue liberado bajo licencia GNU-GPL en 1996, manteniendo a la Universidad de Kansas en el copyright. Con lo cual, actualmente Links se mantiene gracias a desarrolladores independientes coordinados a través de una lista de correo por Thomas Dickey, el cual se unió al proyecto en 1998 con enlazamiento de la versión 2.8. Hablemos ahora de las características de Links. Es usado en terminales de cursor direccionable y celdas de caracteres o emuladores de terminal como pueden ser un VTE100 y paquetes de software para computadoras de escritorio. En sus inicios fue desarrollado para Unix y VMS y aún hoy se distribuye con varias distribuciones de Linux. También, oficialmente, existen versiones para Microsoft Windows, desde Windows 95 hacia adelante, como puede ser para DOS, OS2, FreeBSD, AmigaOS, Atari 2, BIOS, entre bastantes otros. Al ser Links en formato de texto, nos da la posibilidad de comprobar la usabilidad de un sitio web en navegadores web antiguos, además de ofrecer simplicidad a usuarios con problemas de visión, ya que la navegación se permite a través de teclados y atajos. La navegación con Links se puede seleccionar a través de un hiperenlace con las teclas de dirección o activando una opción para enumerar los enlaces, ingresando el número de cada enlace. Las versiones actuales tienen soporte para varias características de HTML. Incluye soporte para marcadores y cookies. El contenido de las tablas es mostrado en varias líneas de texto, donde el final de cada fila de la tabla se representa con un salto de línea. Los frames son identificados por un nombre y se navegan como si fueran páginas independientes. Links también pueden mostrar archivos locales. e incluye soporte para los protocolos Gopper, FTP, WIST, NNTP, Finger o servidores CSOPHQI. También es accesible a través de conexiones a cuentas Celnet o Reloading. Si te ha gustado este tipo de contenido no dudes en dejarme un comentario más abajo del vídeo con otros programas o instalaciones que te gustaría que grabase para el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.